¡Ya! ¡Ay, ahí voy! Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y voy a empezar con los saludos que son para Betty Cordero. Gracias por verme. José Enrique Slicón. Luis Ortiz. Para mis hermosas cocineritas lindas. Y para Tamago Marce. Gracias por verme. Bueno, muchas gracias por estar aquí viendo este video. Y bueno, este video es un video que han estado pidiendo mucho. Este video es parte de... Donde les voy a mostrar mi colección. Lo que tengo, por qué lo tengo, cómo lo conseguí, dónde lo conseguí, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Entonces espero que lo disfruten mucho. Este video me lo han estado pidiendo varias personas, entre ellos Fer. Fer, espero que con esto empiece la serie de videos donde voy a ir mostrando mi colección. Que como ven es un poquito grande, entonces es un poquito complicado organizarlo para mostrar todo. Entonces voy a empezar con este video que voy a hablar sobre las Bratzilas. Y pues bueno, les quiero dar unos pequeños datos de las Bratzilas. Que son unas muñecas por MGA. Estas muñecas las lanzaron para competir contra Monster High allá por el 2012. Por estas muñecas yo empecé a coleccionar de nuevo. Estas muñecas realmente cuando las vi me gustaron muchísimo. Y empecé a comprar, aunque toda la vida he coleccionado muñecas, no compraba tantas como lo hice a partir de que vi estas muñecas porque realmente me gustaron. Me gustan las muñecas que son un poquito diferentes. No, no me gusta la típica Barbie doctora y la Barbie bailarina. No, no. Me gustan muñecas acá más exotiponas, cabellos de colores, ropa extravagante, ojos de vidrio. Eso es lo que me ha fascinado mucho últimamente, los ojos de vidrio o acrílico. Entonces, yo empecé a coleccionar de nuevo gracias a estas muñecas en forma masiva. Empecé a comprar muy, muy seguido muñecas. Y les voy a mostrar mi colección y algunos datos de cómo las conseguí. Por qué me gustan, por qué no me gustan. Y espero que les guste este video. Vamos a continuar. Bueno, voy a empezar con las primeras muñecas que salieron de esta colección. Que son estas cinco muñecas. La primer muñeca que yo compré fue a Cloeta Espeleta. Cuando la vi en la tienda, híjole, me encantó. Me encantó el color de piel, me encantó el cabello. Sobre todo me llamó mucho la atención sus ojos. No lo pude evitar. Me acuerdo que la vi, escogí la mejor muñeca que encontré y la compré. Es una muñeca que a mí se me hace muy bonita y muy original. Y es mi favorita de toda la línea. Y por ahí ya empecé a comprar otra vez muñecas. Después compré a Sacha Bella Paz. Me gustan mucho las muñecas que tienen cabello blanco. Es algo que siempre me ha gustado, el cabello blanco. Y claro que sus ojos de gato me fascinaron. Después compré a Megana Broomsticks porque vi que era muy popular. Compré una y intenté peinarla. Los que coleccionan Bratzila saben que el cabello de Megana es el peor de todos. Se hace como un estropajo. Y realmente con ninguno de los trucos o tips que yo uso y he dado para arreglar el cabello de las muñecas, pude hacerlo siempre. Pareció que era estropajo. A esa muñeca le hice un reroute y la voy a mostrar más adelante. Y a ella decidí hacerle, desde que la saqué de la caja, un peinado. Como pueden ver, su cabello está bastante controlado. Y usé la técnica que tengo aquí en mi video para hacer rizos perfectos hasta las puntas. Le di un baño de agua caliente y le puse gel en el cabello. Le puse los tubos, la metí agua caliente y luego la metí agua fría. Y así fue como quedó. Creo que ahora luce muy, 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 muy bien. Después me compré a Jade Adore. Y como les digo, las de cabello blanco me gustan mucho. Aunque yo soy de cabello largo, pero ella me gustó con su cabello corto y me gusta mucho su look. Creo que es uno de los looks que más me gustan. Se me hace más elaborado. Me gusta mucho la bendita de sus ojos. Me gustan mucho sus ojos. Y bueno, a ella también la tengo dos veces y también le hice un reroute. Que ese reroute creo que lo voy a cambiar. Se los voy a mostrar más adelantito. Y por último compré a Jasmine Clairboya. Que creo que es mi menos favorita. Aunque sí me gusta bastante. Su peinado me agradó bastante. Pude conseguirlo una vez más. Y también hice ahí unas modificaciones en el cabello. Y se las voy a mostrar más adelantito. Y bueno, esto es las primeras muñecas que salieron. La First Wave. Y realmente me gustan bastante. En contra, lo único que no me gusta mucho son sus articulaciones. Se me hacen unas articulaciones un poquito chafitas. Pero como realmente yo no juego con ellas. No me molestan. Entonces las tengo así en sus pedestales. Y les tomo fotografías. Y es todo. Vamos a pasar con la siguiente colección. Ok. La siguiente colección que empecé a comprar fue la Midnight Magic. Si mal no recuerdo se llama así. La primer muñeca que conseguí fue a Megana. Y la compré porque le mejoraron el cabello. Aunque creo que es la misma fibra de la anterior. Este viene en lacio y no se ve feo. Este cabello sigue muy muy bonito. Y me gustó mucho su trajecito. Aunque yo pensé que eran dos piezas. Pero no es una sola pieza. Esta fue un regalo de cumpleaños de una amiga que quiero mucho. Y esta me gusta bastante. Me gustó mucho el cambiecito que le hicieron. Se me hace que se ve más padre. Después me moría por encontrar a Vampelina que no la encontraba por ningún lado. Y me acuerdo que fue muy frustrante ir a las tiendas y nunca estar, nunca estar, nunca estar. Y un día que no la andaba buscando la encontré. Y también es una de mis favoritas por su cabello. Aunque no es blanco blanco es más bien un rubio extra claro. Me gusta bastante. Después conseguí a Yasmina. Que como les digo el cabello corto no me gusta. Pero bueno con ella no sé por qué no me molestó. Me gustó el look. Se me hace que se ve muy padre. Se me hace que mejoraron a la anterior. Y realmente la disfrutó bastante. Después conseguí a Sacha Vela. Que yo creo que es una de las que más me llamó la atención por su look. Se me hace un look acá muy sexy. Demasiado creo yo. Pero me gustó muchísimo su cabello. Porque el anterior traía una parte cortita. Y lo ya traía a lo largo. Esta trae todo el cabello largo. Traía unos rizos que le quité porque realmente no me gustaban. Y al último compré a Cloetta. Aunque es mi favorita esta muñeca no me gustó tanto. Creo que no le hizo honor al diseño original. Le quité los chonguitos que traía y se los solté. Y creo que la mejoré un poquito. Me gusta más como lucía sexy con sus chonguitos. Pero de todas yo creo que es la que menos me gusta. Estas muñecas a diferencia de la primera versión. Si las giras de la cintura tienen un movimiento como de baile. Y mueven los brazos. Realmente no me gustan las muñecas que hacen eso. Pero estas no afecta tanto. Las puede seguir posando. Y no se mueven tanto como otras. Y anécdota de aquí. Me pasó un accidente con... ¿Me veo? Sí, con Jay Jador. Se me cayó una areta y no la encontré. Nada más tengo uno. Estoy todo frustrado. A veces sueño que lo encuentro. Y pues le puse esos aretitos. Pues así es esto. A veces se pierde. No sé en qué momento pasó. Porque realmente no las muevo mucho al lugar. Yo creo que me pasó un día que las estaba limpiando. Y vamos a pasar con la siguiente colección. Ok. La siguiente colección que compré fue la de Midnight Beach. Esta colección a mí personalmente me gustó mucho. Aunque leí muchos comentarios de que a la gente no le gustaba. Porque parecía que no traía nariz. Y la piel. Este... A mí realmente me gustaron mucho. Eso que brilla en la oscuridad. Se me hace muy padre. Y me gusta mucho el tono que les da este tipo de plástico. A mí me gustan así las muñecas raras. La muñeca favorita de esta colección para mí es... Fianna Fins. Creo que es la muñeca más bonita que he visto. Me fascina sus ojos. Me fascina su color. Fue muy difícil conseguirla para mí. Estuve yendo a Estados Unidos cada semana a buscarla en las tiendas Target, Walmart, Kmart, Toys R Us. Y no la conseguía y no la conseguía y no la conseguía. Pasaron dos meses y seguía sin conseguirla. Fue muy frustrante. Y en esos dos meses pues conseguí las demás. Ok. Todas me gustan. Creo que todas tienen algo bonito. Si pudiera decir que una no sería... Me gana su cabello. Se me hace muy poquito. Y todavía no tiene la calidad. Necesaria. No sé por qué. Yo creo que es el color de cabello y la fibra. Pero bueno. Es un cabello un poquito difícil. Se ve bien. Pero no es el mejor cabello. Finalmente después de dos meses. Mis amigos vieron la desesperación por no conseguir esta muñeca. Y la consiguieron en un sitio online. En Nueva York. Una juguetería en Nueva York. El precio de estas muñecas. Si mal no recuerdo. Era de $16.99. Ellos la consiguieron en $25 dólares. Y me la regalaron. Me acuerdo que cuando abrí esa caja y vi la muñeca fue de wow. Pasaron los meses y la empecé a ver en varias jugueterías y en México. Volví a comprar una a la cual modifique un poquito. Y definitivamente mi favorita es Fianna. Se me hace hermosa. La verdad. Y creo que con flueta retomaron un poquito el look de la primera versión. Y me gusta bastante como se ve. Y los ojos de J.J. Me fascinaron así súper intensos. Creo que se le ven muy 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 padres. Y bueno. Vamos a pasar con la siguiente colección. Ok. Después me obsesioné con estas versiones de muñecas. Que son una copia de las Create a Monster. De Monster High. Este se llama Switcha Witch. Y que se ve así como que cambia a una bruja. Este realmente es el tipo de muñecas que a mí me gustan. Exagerando un poquito para que me comprendan. Me gustan muñecas totalmente raras. Me gustan muñecas con cabellos de colores. Pieles de colores diferentes. Ojos diferentes. Este es el tipo de muñeca que me atrae. No tanto la muñeca súper bonita o princesa. Este. Recuerdo haber comprado este 2 pack. Que venían estas dos chicas. Esta peluca es de una Bratz. Unas que traían pelucas y cantaban. Y me gustó mucho como quedó el resultado. Este. Como ya mostré en un video. Fue mi primer reroute. Este era un single pack. Este reroute es de cabello natural. Esta muñeca tiene su cabello natural. Este. Ya nunca más la volví a comprar. Me hubiera gustado tenerla en original. En ese momento. No tenía tanta obsesión de tenerlas. Modificadas y originales. Ahora sí me gustan un poquito más. Las que modifico mucho. Sí me gusta de pronto tenerlas en su versión original. Este. Como les digo. Es mi primer reroute. Y pueden ver el video aquí en mi canal. De todas formas. Se los voy a dejar en la cajita de descripciones. Y después salió la Way 2. Que me fascinó. Esta en especial. Se me figura Cher. No sé por qué se me figura Cher. Y pues tiene mis dos colores favoritos. El blanco. En el cabello. Y el azul que me gusta para todo. Y ella que fue el single pack. No la conseguí en tiendas. Este. Ya la mandé a pedir en Amazon. Este. Y recuerda que cuando llegó fue así de wow. Porque tampoco la conseguí en las tiendas. Ya era andar tienda tras tienda tras tienda. Y no conseguirla ser un poquito frustrante. Y este es otra vez el two pack. Que es este. Pero lo volví a conseguir muy barato. Y decidí comprarlo. Y están un poquito como originalmente. Habían de estar la peluca que traía. Esta es una peluca de una lip. Si mal no recuerdo. Esta también es de una lip. Y estas muñecas realmente me fascinan. Lo único que yo les pondría en contra. Son las articulaciones un poquito flojas. Pero como les digo no juego con ellas. Pero este. A la hora de posarlas. Pueden dar un poquito de problema. Sobre todo a las personas que les toman fotos. Yo creo que estas son de mis muñecas favoritas. Este. Eso de cambiarle las pelucas. Me fascina. Este. Ahí ya no les he hecho pelucas. He trabajado con las que tengo. Pero son muñecas que realmente me fascinaron. Y vamos a pasar con la siguiente colección. Ok. Ahora les voy a presentar dos colecciones. Estas realmente me emocionaron mucho. Cuando salieron porque había nuevos personajes. Y son las Back to Magic. Que era que regresaban a un semestre. Y había nuevas estudiantes. Que es Victoria Antique. Y si mal no recuerdo. Es a Ileana Honesty. Y este. Mi favorita de esta línea. Que son estas. Es este Victoria Antique. Me gustó mucho ese toque de serpiente. Este. Su peinado no me gustaba mucho. Así que decidí soltarle el cabello. Pensando en hacerle otro peinado. Pero ya se quedó así. A Ileana le hice una trenza doble. Y me gustó bastante. Ileana lo único que no me gusta. Es la trencita que trae de adorno. Porque el cabello está muchísimo más cortito que el resto. Y sin duda es una megana hermosa. En esta megana ya corrigieron el cabello. Y pusieron otra fibra. Esta fibra si mal no recuerdo. Creo que es Saran. Es un cabello muy suave. Muy manejable. Muy sedoso. Muy bonito. Creo que todas deberían traer este tipo de cabello. Y de estas dos. Esta fue la que batallé para conseguir muchísimo. La tuve que mandar a pedir también por Amazon. Y este. Yo creo que esta colección es bastante bonita. Sobre todo los dos nuevos personajes que me encantaron. Y por otro lado tenemos las Witch Princess. Estas me gustaron bastante. Porque eran personajes totalmente nuevos. Y realmente las disfruté mucho. Sobre todo a ella. Yo creo que es mi favorita. El cabello también es Saran. Es igual que este. Es un cabello muy bonito. Muy manejable. Que así me gustaría que lo hubieran traído todas. Que creo que es la única falla de las Bratzilas. Que a pesar de que el cabello no es horrible. Si es un cabello un poquito difícil de trabajar. Como este. Que es un cabello un poquito más grueso. Más duro. Al tacto. No es tan suave. Pero lo que mostro es que tienen bastante cabello. Es muchísimo cabello que tienen estas muñecas. Les digo. Es un poquito difícil de controlar. Y se puede hacer realmente un desastre. Si no las cuidan. Sobre todo que niñas que juegan mucho con ellas. Realmente puede ser un problema el cabello. Que los prototipos que salieron estaban mejor. El resultado final no estuvo tan mal. No son iguales a los prototipos. Pero no me desilusionaron. Y estas. Recuerdo que andaba en una tienda que se llama Super Target. Y me fui a ver los juguetes. Y de repente que las veo al fondo. Y me empecé a agarrar las cajas. Yo regularmente compraba una muñeca. Cada vez que iba en esta ocasión. Agarré las tres. Dije. Bueno. De una vez. De todas formas las voy a comprar. Estaban en $19.99. Fueron $60. Recuerdo que salí feliz con mis muñecas. Y algo que quería era llegar a casa para abrirlas. Y bueno. Estas son las dos últimas colecciones que compré. Y les voy a mostrar ahora las muñecas que yo he modificado. Así que vamos a verlo. Ok. De las últimas tres muñecas que les voy a hablar. Son estas muñecas que decidí modificar por alguna u otra razón. Me gana como les comenté. Yo creo que tiene el cabello más difícil. Intenté hacer de todo. Lo planché. Le eché agua caliente. La puse en suavité. Le recé. De todo lo que se puedan imaginar. Y no pude hacer que se viera bien. Entonces. Decidí hacerle un reroute. Y no conseguí un cabello del color. Que ya lo tiene. Pero conseguí este cabello. Super cereza. Guinda. Y pues decidí hacerle el reroute. Creo que quedó hermosa. Es una de mis muñecas favoritas. Creo que el color de cabello. Y el color de piel. Hacen un match increíble. Y parece de porcelana. Este cabello es sintético. Pero es de muy alta calidad. Es un cabello sintético. Muy, muy, muy bueno. Y realmente es una muñeca que me fascina verla. Me encanta. Conseguí este fashion pack. Si mal no recuerdo. Es de Sacha Vela. Pero creo que le queda perfecto a ella. Y realmente no me arrepiento de haber hecho este reroute. Y creo que se ve genial. Yasmina la conseguí super barata. No creo que estaba como en 5 dólares. Y decidí volver a comprarla. Y decidí soltarle un poquito el cabello. Le compré el fashion pack. Encontré desde ella. Y bueno. Así fue como quedó. Le hice dos colitas. Medio le alací el cabello. Su cabello. A pesar de que no es el más bonito. No es tan feo como el que traía. Me gana. Y es un poquito más manejable. Y yo quería una Jay Adore de cabello largo. Como les dije. El cabello blanco es algo que me gusta mucho. Y largo pues todavía más. En esta temporada. Todavía no conseguía cabellos. De muchos colores. Entonces le quité el cabello a otra muñeca. Y se lo puse a ella. Es un rubio muy muy clarito. Este fue mi segundo reroute. Así es como quedó. Rojo con blanco. No le quité el copete. Ni la parte de arriba. Hice por ahí unas trencitas para ocultar. Estoy pensando en quitarle este cabello. Y ponerle un cabello blanco totalmente. Y hacerle otro trabajo de reroute. Mejor hecho. Porque. Bueno. Estos eran mis primeros trabajos. Y no tiene tanto cabello en medio. Este. Pero creo que se ve bastante bien. Pero si es uno de los próximos proyectos. Que le quiero poner su cabello blanco. Como me lo imaginé en ese momento. Y no lo pude hacer. Porque no tenía el cabello blanco. Y bueno. Hasta aquí llego con mi video. Espero lo hayan disfrutado. Me pidieron un video donde empezar a mostrar mi colección. Este es el primero. Voy a continuar mostrando mis Monster High favoritas. Mis Ever After High favoritas. Y algunas otras muñecas que tengo. Y porque son mis favoritas. Si les gustó. Déjenme su manita arriba. Suscríbanse. Y síguenme dejando. Qué tipo de videos quieren que tenga. Este. Y pues muchas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hey tal y chicos. Si quieren saber más de las Bratzilas. Les recomiendo el canal de Frank de Sena. Tiene un video increíble. Sobre la historia de las Bratzilas. Con muchísimos datos. Y les voy a dejar el link aquí abajo. En la cajita de descripciones. Para que pasen a verlo. Un saludo Frank. Abrazos. Bye.